Bueno gente, hoy vamos a debatir uno de los grandes secretos que nos dejo el ultimo capitulo de El Show de Cuphead, mas precisamente sobre Miss Chalice, personaje que destacara en el nuevo DLC del videojuego. Para resumirles y ponerlos en contexto, se los comento, al final del capitulo 12 de la serie, Cuphead, Mookman y Chalice se ven metidos en un problema ya que la policia llega a la fabrica de galletas a la cual habian ingresado ilegalmente. A todo esto, la unica que pudo escapar fue Chalice, ya que en un acto misterioso, esta se transforma en un fantasma, atravesando los muros sin problemas. Cuphead y Mookman no corrieron con la misma suerte, ya que son atrapados y metidos tras las rejas. Lo que pasa luego no lo sabemos, ya que todo esto continuara en su segunda temporada. Si queres saber cuando podrian salir los nuevos capitulos, quédense hasta el final, ya que les dejare un video bastante interesante. Bueno, regresando a lo que estabamos, ahora surge esta duda, ¿Charlice tiene poderes especiales o realmente ya no esta con vida? Esta es una de las grandes incognitas que nos deja el capitulo y final de temporada. Muchos podrian decir una u otra cosa, pero la realidad es que nada sabemos hasta que salgan los nuevos capitulos, en los cuales seguramente se explicara mas sobre ella. Hay muchas teorias en internet, la cual dicen que ella trabaja para el diablo, pero personalmente no lo veo nada coherente, ya que en ningun momento se la vio con malas intenciones, al contrario, intento ayudarle a las tazas hasta el ultimo momento. Incluso podemos ver su cara de tristeza al tener que abandonar el lugar. Pero bueno, mejor veamos lo mas coherente que tenemos de momento, que es el videojuego. Creo que ya todos sabemos que en este, Chalice es conocida como el Kalis legendario, y es una especie de NPC fantasmal, el cual recorre los mausoleos del juego en busca de poderes especiales. Podria decirse que es una especie de misión secundaria que tenemos para obtener armas unicas. Chalice, en todo momento se nos presenta con una personalidad educada, amable y servicial, totalmente diferente a lo que vemos en la serie, donde ella es mas valiente, independiente y rebelde ante la ley. En este punto podriamos decir que la naturaleza del personaje, podria ser totalmente diferente a la del videojuego, y se nos presente un origen totalmente aparte de este. Pero bueno, continuando con el videojuego, a ella tambien se la puede ver en una de las estatuas del nivel Rocket Ridge, aca se la ve representada como mas adulta, totalmente diferente a lo que es el DLC y la serie. Esto personalmente me hace pensar que Chalice, en realidad, es un alma rebelde que se pasea por el mundo en busca de aventuras y la manera de ayudar a los demas, creo que seria lo mas coherente para explicar el porque de sus poderes. Tengamos en cuenta que en la serie de Cuphead, la magia no es algo que se tome tanto en cuenta, no vemos a las tazas lanzar poderes u ataques como en el videojuego, por lo cual, lo que hizo Chalice es algo totalmente especial y raro de ver, por ende, ella no es un calice común y corriente, sino que... Bueno, ya me lo diran en los comentarios, vos que opinas sobre todo esto? Chalice realmente es un fantasma o simplemente maneja poderes magicos? Los estare leyendo como siempre! Por aca les dejo un video donde hablo mas a detalle de la segunda temporada y cuando podrian llegar los nuevos episodios! Y ahora si, activen esa campanita porque cualquier cosa nueva se les estare informando como siempre! Chau chau!